Ante el aumento de robo de celulares y las afectaciones a las personas que en algunas ocasiones terminan con la muerte, el Senado tramita un proyecto para bloquear los móviles y evitar su reventa en el mercado negro. Según la Fiscalía General de la Nación, cada día son robados 273 celulares en el país. Casos como este son comunes en las ciudades de Colombia, por lo que los ciudadanos temen utilizar su teléfono en las calles. Se mantengo en el transmilenio, ya el miedo de sacar el celular por tanto robo. En estos momentos es complicado porque a toda hora hay robos, en todo momento, en todo lado. Según la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, en los últimos cinco años se han invertido más de 100 mil millones de pesos en medidas técnicas contra el hurto de celulares, por lo que señalan que es necesario evaluar otros factores para atacar este problema. Tenemos que buscar una estrategia articulada, revisar toda la política pública para ver qué está pasando con el hurto de celulares, pero sobre todo fortalecer lo que están haciendo las autoridades en materia de contrabando, en materia de duplicado de e-mails, en materia de venta irregular de teléfonos celulares, porque ahí es donde está gran parte del problema. Ante esta situación, el Partido Conservador radicó una iniciativa para reforzar las medidas que permitan atacar este flagelo, que muchas veces cobra la vida de los usuarios. Los teléfonos inteligentes que se comercialicen dentro del territorio nacional desde fábrica tengan una solución tecnológica que nos permita, de alguna manera, si son hurtados, un bloqueo remoto para impedir que se sigan comercializando o se sigan utilizando estos dispositivos. El proyecto también busca que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones implemente una campaña para que los usuarios de los teléfonos activen la solución de software de bloqueo en sus dispositivos como una forma de protección contra el hurto.